Hola, muy buenos días amigos y seguidores de TV Cúcuta. Me encuentro ya en la alcaldía de San José de Cúcuta con una información de mucho interés. Usted ciudadano, si tiene un vehículo con placas de Venezuela, ya sea carro, motocicleta, ustedes ya saben que ya tuvo que haber realizado el registro de su vehículo, pues mucha atención, todavía se están entregando las tarjetas de registros. Ustedes ya saben que después del 2 de diciembre de este año 2019, el único requisito para usted presentar a las autoridades es la tarjeta registro de su vehículo de placas de Venezuela. O si todavía no ha reclamado la tarjeta, o si está todavía en la espera de que llegue la tarjeta, usted todavía puede mostrar en las plataformas que tienen las autoridades, como la DIAN y la Policía de Tránsito, en tiempo real, usted puede verificar en la plataforma que usted es ella en la espera de la tarjeta. Aquella persona que no ha cancelado todavía el registro ya automáticamente queda anulado del sistema. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta a la hora también de poder tener su registro, especialmente la tarjeta. Vamos a mirar cómo están en esta mañana de hoy muchos ciudadanos que se encuentran en el módulo 1 de la alcaldía de San José de Cúcuta para reclamar la tarjeta registro. Hay muchas inconformidades y irregularidades con esa tarjeta, pero cabe resaltar que si usted todavía no la tiene en físico, usted puede ingresar a las plataformas de la alcaldía para poder verificar en tiempo real cómo se encuentra su proceso. Si usted no ha cancelado ya automáticamente después del 2 de diciembre, no tiene derecho a recibir esa tarjeta y ya queda anulado, queda excluido del sistema. En la mañana de hoy pues vemos aproximadamente 60 personas que están a la espera de poder reclamar su tarjeta. Entonces, si usted de pronto no ha querido venir por pereza, demora o por las largas filas, pues en esa mañana de hoy se encuentra un poco despejado para que usted pueda agilizar ese proceso de la mejor manera. Cabe resaltar también que en Cúcuta casi 50.000 vehículos de placas de Venezuela fueron inscritos, 35.000 automóviles y 14.000 corresponden a motocicletas y están a la espera de entregar más de 40.000 tarjetas registro. Hay 20.000 también para imprimir y hay 20.000 ya que ustedes pueden reclamar para que usted se pueda acercar a la alcaldía de San José de Cúcuta. Este es el único lugar donde usted puede reclamar la tarjeta de registro con sus vehículos de placas de Venezuela. Vamos a hablar con las personas para saber cuánto tiempo llevan acá, cuánto es la demora, cómo es el proceso y demás. Hola amigo, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para TV Cúcuta. ¿Cómo ha sido el proceso del registro? Fácil, complicado. Muy difícil, está en un momento muy difícil aquí la situación, pero nos van a atender que es lo más importante. ¿Ya le llegaría la tarjeta o ya le notificaron? Estamos en eso, ya me llegó al correo, vamos a ver qué me dicen. Bueno, listo, muchísimas gracias. Hola amigo, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, buenos días. A la espera de la tarjeta de registro de vehículos de Venezuela, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Complicado? ¿Fácil? ¿Fácil? Ha sido muy fácil. Sí. ¿Seguir las órdenes, seguir todo? Sí, esperar que le llegue la notificación al correo y venir acá a la alcaldía de reclamar a la tarjeta. ¿Ya sabe usted que le han entregado la tarjeta hoy porque ya le llegó la notificación? Sí, señor. Muchísimas gracias, muy amable. Buenos días, buenos días. ¿Sos para la tarjeta de registro? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Me regala su nombre, por favor? Bien, rápido. ¿Ha sido complicado, fácil, bien? No, no, complicado, ya no. Fácil. ¿Usted saca porque le llegó la notificación de que ya puede reclamar la tarjeta? Ya la puedo reclamar. ¿Cómo le parece el registro? ¿Todo bien? ¿Cumple con las leyes? ¿Tranquilo? Está todo bien, está el momento, está todo bien. Está todo bien. Gracias. Bueno, así son ya pues las diferentes opiniones de esas personas que se están acercando a la alcaldía de San José de Cúcuta. Es el único lugar, el único lugar donde usted puede venir para reclamar su tarjeta. Si tiene de pronto irregularidades, si no tiene la suficiente información, se puede acercar muy cerca. Mira, aquí está la Secretaría de Hacienda Municipal para que también le van a brindar la mejor información, porque muchas personas que están comentando no me han llegado a la tarjeta, no me han llegado tampoco ningún correo, pues usted se puede acercar dentro de la alcaldía a la oficina de Secretaría de Hacienda Municipal para que le brinden la mejor información. Aquellas personas, vuelvo y lo repito, después del 2 de diciembre de ese año 2019, ya el único requisito, el único, no hay más, es que usted presente la tarjeta de registro ante la DIAN o las autoridades como es también la Policía de Tránsito y Transporte. Si usted todavía no tiene en sus manos la tarjeta de registro porque no ha llegado, está a la espera de que la puedan imprimir, usted puede verificar en la plataforma que tienen las autoridades en tiempo real de que usted esté a la espera de poder reclamar la tarjeta. Si usted no ha cancelado todavía el impuesto del registro, ya automáticamente después del 2 de diciembre ya usted queda excluido, queda anulado del sistema por no cancelar y estar también cumpliendo pues con las diferentes normas y horarios. Vamos a hablar con la persona que me está llamando. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo, en directo, reclamando la tarjeta de registro, ¿sí? Inconformidades, irregularidades, ¿qué presenta usted? Mire, lo que pasa es que yo he venido más o menos unas 10 veces a reclamar mi tarjeta. Desde acá, de esta oficina, me han mandado directamente a donde el señor Ciro. El señor Ciro me ha dicho también lo mismo. Me ha dicho, no, aunque ella me dijo, eso ya no es problema mío, eso es problema del ingeniero que no lo ha montado en la plataforma. Pero usted ya le llegó la notificación de que le llegó la tarjeta o no? Nada, nada, porque el señor Ciro me dice que tengo que esperar. Pero usted ya canceló el impuesto. Ya tengo todo totalmente pago. Pero vuelvo y le repito, siempre que vengo me manda donde el señor Ciro. Y el señor Ciro tampoco me dijo, eso no es problema mío, porque eso es problema ya del ingeniero. Usted está haciendo la fila, ¿se puede demorar una hora, dos horas y no sabe si le han dado la tarjeta? Más o menos he venido unas 10 veces a lo mismo. Porque ahí no da ninguna información, sino hay que venir personalmente a hacer la cola. Le tocaría también que se dirija a la Secretaría de Hacienda Municipal, allá en la esquina, para poder que le puedan verificar en cómo se encuentra usted. Lo importante es que usted ya canceló el impuesto y ya pues ya a la espera de que le pueda llegar la tarjeta. ¿Listo? Muchísimas gracias, muy amable. Así finalizamos esa información con mi compañero Arturo Lindarte desde la Alcaldía de San José de Cúcuta con un tema muy, muy importante. La entrega de las tarjetas de registro de vehículos con placas de Venezuela, ya sean motocicletas, ya sean carros, para que usted pues no lo coja las autoridades ya como se dice fuera de base, para que usted pueda evitar de que le puedan inmovilizar su vehículo de transporte. Entonces véngase rápidamente, ahí aproximadamente como 60, 70 personas, para que usted pues aproveche y quede semprano para que venga y reclame su tarjeta de vehículos de placa de Venezuela. Con la cámara mi compañero Arturo Lindarte para TVCúcuta.com informó Kevin Orozco. Que tengan ustedes una excelente mañana.